Buenas, ayer fue el evento de la presentación de Blade 5 ¿Vale? Y yo creo que es la primera vez en toda la vida Que llevo jugando a videojuegos y que llevo en redes sociales y demás Que veo a tanta gente unida, a todo el mundo unido Por el mismo común Y es que a Sori se les ha ido Pero es que se les ha ido O sea, desde que llegó Jim Ryan a las oficinas Es que se les ha ido 800 pavos cuesta la Play Pro 800 O sea, vamos a darle una vuelta de tuerca A ver cómo se resume esto Cuando se anuncia la Play 1 Lo único que hacen es coger 100 pavos, decir 100 pavos menos Y ya está, y se van 100 pavos menos ¡Hala! Y se piran Y ya está, y con eso ganaron la generación contra Sega Saturn Creo que era, ¿no? Bueno, perfecto, Play 2 es un éxito Play 3 sale con 600 pavos La gente Es que es Es caro, efectivamente Es caro, sí Pero te paras a pensar lo que era caro Y es que Tenía lector de Blu-ray Que para esa época Nadie tenía Prácticamente O sea, Sony Si te paras a pensarlo Salía perdiendo ¿Vale? O sea Tenías un lector de Blu-ray Tenías online gratuito Podías ponerla en vertical De manera gratuita Tenías juegazos MotorStorm Resistance Infamous Es que era una locura ¿Vale? Little League Planet ¿Vale? Videojuegos Que gráficamente Los ves a día de hoy Y dices Hostias Son pochos Pero claro Los ves en su momento Y decías Joder Es que lo más Gráfico potente Que hemos tenido En esta En la anterior generación Ha sido Peter Jackson's King Kong Que era una locura Parece mentira Que a Ubisoft Se le diera bien Hacer juegos Durante una época No hablo de Crysis Porque no sé A qué año jugó Pero sé que también Revolucionó el tema gráfico Y demás en los videojuegos Pero es que no lo sé No puedo hablar De lo que no sé Entonces Bueno Play 3 Está convirtiendo Con la Xbox 360 Xbox 360 Tiene Halo Tiene Game of War Pero bueno Tiene también En online de pago Lo cual es un Es un problema Pero Sony Solo van a mantener Vende bien Buenas consolas Tal Sacan varios modelos Bueno aparte El primer modelo de Play 3 Tenía retrocompatibilidad Cosa que se dejó de hacer A partir del segundo Y no te estoy hablando Del modelo Slim No no Te estoy hablando Del modelo de De 20 gigas ¿Vale? Porque Play 3 Salió con 60 gigas De disco duro Y 20 Y otro modelo de 20 ¿Vale? El de 60 Era el que tenía Retrocompatibilidad Con juegos de Play 1 Y Play 2 Y el de 20 Creo que solo los tenía Con los de Play 1 Si no me acuerdo Luego sacaron el modelo de 40 Y no tenía retrocompatibilidad Con nada Y a partir de ahí Pues No sé por qué Es una cosa de Sony Que nunca he entendido Pero bueno Llega Play 4 Play 4 Ni siquiera le hace falta salir O sea Xbox se hundió sola Xbox One Salió perdiendo Ya directamente O sea No había ni aparecido En las tiendas Y ya perdió Se boicoteó a sí misma Igualmente Xbox One Tuvo buenos juegos He jugado a Xbox One Me lo he pasado muy bien Y a mí me parece Un pepidazo de consola Que tuvo muchos problemas Con el Kinect Y nada más Si es cierto Cosas que pasan No se puede tener Todo de esto Entonces Como Como Sony ve Que potencia Sacan la Play 4 Pro A un modelo A un Un precio razonable Conozco a las personas Que la tienen Tal no se que Vale ok Perfecto Sale la Play 5 Con la Xbox Series X En pandemia Bueno en plena pandemia Prácticamente un poco después No hay stock De las consolas Tal Bueno Venden bien Van No se que 500 pavos A partir de 2022 Perdón Suben un poco el precio 50 pavos Yo la pillé de rebajas El año pasado Y además financiadeo Osea que no tenía Ningún problema Eh No se pues Sacan Sacan buenos juegos Pero tampoco Sacan exclusivos O juegos que digan Es decir Bueno es que No se El único juego Que me llamó la atención En su momento Fue el Returnal Y Lo jugué Y me parece un pepinazo A nivel gráfico Y demás Pero ya esta Demos eso es un remake Los demás juegos Están en Play 4 Pues no se No No le veo mucho la gracia ¿No? En Xbox Pues Va su rollo Parece ser Con el Game Pass Los bandos Al parecer Son un poquito Más caros De la nada También Al cabo de un tiempo Tienen drift No se Yo también Me pillé unos bandos Que estaban rebajados Osea Tampoco os penséis Que yo no me gasto Yo no me gasto Tanto dinero En cosas nuevas Yo siempre Todo lo pillo De rebajas Soy tacaño Y soy catalán Y además Soy medio Molo Osea No me busquéis Esto Bueno Pues parece ser Que Play Va haciendo sus cosas Aumenta el servicio Porque el precio Del plus También ha aumentado A lo largo de los años Desde que entró Jim Ryan Bueno Llega Tal Coge la Play 5 Bueno Saca el modelo Slim Que es un poco más económico Más pequeño Pero igualmente de potente He probado tanto la 5 normal Como la Slim Y me van igual No he notado diferencia La Play 5 normal El modelo antiguo Lo retiran del mercado Cogen Ven la Pro Ven que el modelo digital Ha vendido Pero no mucho Lo mismo con la Slim digital Que ha vendido Pero no mucho Coge la Pro Hace así Una especie de proyecto arquitecto Y dice 800 pavos Así Bueno Y cuál es la diferencia Pues Tienes un poco mejor El rendimiento Tiene un poco más De velocidad Un poquito Tampoco te piensas tú Tú ves los vídeos Ves las imágenes Y dices Es que no noto diferencia Es que no Es que no No lo percibo ¿Vale? Porque mi ojo Está capado a 24 FPS Entonces no lo percibo Es igual Tal Y dice Bueno 800 pavos Vendrá con el ¡El lector es aparte! Señor El lector 120 pavos Dices A ver Yo creo que Te has flipado un poco El lector es aparte O sea ¿Qué pasa? Te viene el mando nuevo Este que vale 240 El mando es el normal Ni siquiera tenemos Un modelo nuevo Porque así le sacamos Trif Y podemos venderte Más mandos A ver La podré poner En vertical 20 pavos O 30 pavos Más El querer ponerla En vertical El plus Lo vais a bajar El plus se mantiene A 60 pavos Ni rebajas Ni leches Señor Jim Bueno ya no está Jim Pero Señor A ver Que la broma Se me está yendo A los mil y pico pavos Mil pavos Es lo que me costó Mi ordenador Hace 6 años Mil pavos Me costó Mi ordenador Hace 6 años Va a jugar Va a jugar A 120 fotogramas Por seguro Al Sekiro Va a jugar A muchos juegos No es que lo suela Utilizar mucho Para jugar Lo suelo utilizar Más para hacer vídeos Pero que mil pavos Es lo que me cuesta Mi ordenador O sea Se supone que las consolas Tenían que tener Un precio más económico Para competir Precisamente En contra de los ordenadores Que me estás contando O sea El meme de Por ese precio Te armas una PC Se ha vuelto canon Se ha vuelto canon O sea Yo pensaba Que el modelo de Play Pro Te lo venderían A lo mejor 500 sin lector 600 Con A lo mejor 700 700 ya me parecía Un precio más o menos Ya me parecía Un precio más o menos Yo no me lo iba a comprar Obviamente Pero tengo Tengo personas Tengo conocidos Mi marienta es una de ellas Que no tiene Play 5 Entonces Digo Bueno pues a lo mejor Te interesa más Esperarte a la Play 5 Pro Porque no sé Si es que casi Por la mitad de precio Puedes jugar a lo mismo Por la mitad de precio Casi puedes jugar a lo mismo La Play 5 Slim Creo que vale 400 o 450 La Play 5 Pro Vale Si quieres jugar Con el lector de discos Que es para lo que la quieres Te vale casi El doble Es que no tiene Es que Que lógica Es que además Los de Sony Por hacerte O sea Es que es increíble Es que es increíble Es que me parece una locura No Que Que podemos probar Para el techo gráfico De la Play 5 No sé Podemos probar algo Podemos Jugar a algo Que sea Que tenga Sony ¿Tenemos algún videojuego Que estéis haciendo? No Vosotros Saca el de Last of Us 2 Parte 2 Quien se va a dar cuenta O sea El siguiente juego God of War El siguiente juego Horizon Me estás vendiendo juego O sea De verdad Me estás Me estás Proponcionando La velocidad Y la potencia Y el rendimiento Con videojuegos Que ya iban bien En una Play 4 Pero Que nos hemos vuelto locos No 900 Casi 1000 pavos Para seguir jugando Al Red de Redemption 2 a 30 Es que Es que yo no lo entiendo Es que yo no Es que Es que se les ha ido la olla Es que Es que no tiene sentido ninguno Es que yo Es que De verdad Yo espero Que nadie se la compre Por favor Yo espero Yo no soy Ni quien para deciros Que hagáis Como este dinero Pero yo espero Que nadie se la compre Y se den la hostia Padre Para que recapaciten Porque si no la Play 6 Si es que la hay Va a salir costando 1200 Por lo menos Y yo si que por ahí No paso